Hola, soy Sandra Molina del grupo Caminatas Solidarias SEAD, del grupo Timing. Primero agradecer a todos los timers que tengo en el grupo. La verdad que es una maravilla. Y durante este tiempo hemos podido donar a varias fundaciones y cada trimestre hacemos una votación para seleccionar qué fundación vamos a ayudar. Muchísimas gracias. Gracias.